Acredito que el resultado es más grande y no retrata correctamente el juego, pero hacemos parabéns a Flamengo, a Renato y a Portaluppi, a sus atletas. Acredito que el resultado es mucho más grande, con una actuación extraordinaria de Bruno Enrique. Acredito que podemos mejorar en muchos aspectos, pero tuvimos la oportunidad de ganar y por qué no empatar durante el juego, pero sucedieron cosas como las actuaciones, como dije de Bruno Enrique, extraordinarias, y debemos comenzar con él. Buenas noches, Hernán Crespo. Mi pregunta es en relación a la confusión que sucedió en la beira de campo durante el juego. Alejandro Corran acabó siendo expulso. Nenhum miembro de su comisión técnica ya se destacó por cualquier tipo de conduta antidesportiva. Entonces, yo gustaría saber lo que de hecho sucedió, y si aprova la postura de los miembros de la comisión técnica del Flamengo, que, por lo que podíamos acompañar por la transmisión, llegaron a provocar los são paulinos. Gracias y buenas noches. Buenas noches. No, la situación es muy simple. En la vida, como en el juego, uno debe saber perder y saber ganar. Infelizmente, el Flamengo tiene como un profesional, como el médico Márcio Tanure, que faltó respeto al banco, no solamente con palabras, sino físicamente. Entonces, acredito que Renato y sus atletas, una institución así grande como Flamengo, en un juego así, debemos parabenizar. Pero, infelizmente, dentro de Flamengo, una institución así grande, tiene un profesional médico que debería dar el ejemplo de esportividad, dar calma. Todo eso que sucedió fue que provocó la situación, provocando la reacción de todos, no solamente hablando, sino también físicamente. Entonces, infelizmente, estamos en el mundo del fútbol y tenemos que soportar, y espero, como un club grande como Flamengo, una confederación así importante como la brasileña, no permita a gente mal educada de continuar a trabajar en el mundo del fútbol. Gracias. Gracias.